Que me regresen a mi hijo porque mi familia está incompleta. Lo quiero de regreso vivo. Jaime Adolfo Castro Martínez salió de su casa en noviembre de 2018 con la promesa de obtener empleo en una granja porcina de la comunidad de Aldama, Irapuato. Ana, su madre, no lo volvió a ver. Ella es un ejemplo de las mujeres que ante la inacción de las autoridades decidieron salir a buscar por su cuenta a sus desaparecidos. Yo agarré una foto de mi hijo y yo me iba a la comunidad de Aldama a buscarlo hasta que una muchacha conoció su rostro y me dijo que sí, que sí lo había visto varias veces ahí en la comunidad de Aldama. Ella fue la que me dijo en dónde podía localizarlo. Y fui, así como el santo y señal que ella me dio, di con la casa, pero ahí ya no había nadie, ya estaba abandonado. Ana sabía que arriesgaba su vida siguiendo el rastro de Jaime. Mi mamá era la que me acompañaba en paz descanse, pero mi mamá ya tiene hace dos años que falleció. Y me da miedo porque también tengo a mis hijos, tengo otros tres hijos. Las personas de ahí me dijeron que a ellos se los habían llevado del campo de fútbol el 15 de noviembre. No fue lo mismo. Se lo llevaron con otras dos personas. Hace dos años se sumó a la brigada de búsqueda del colectivo Hasta Encontrarte, donde encontró el impulso para no rendirse. Me siento familiarizada con ellos porque ellos viven la misma situación que yo vivo y me siento apoyada, arropada con ellos. Su historia es semejante a la de cientos de mujeres que pasan este 10 de mayo lejos de sus hijos. Con información de Nancy Venegas, imágenes Eduardo Ortega Correo al punto